Hola que tal mis queridos amigos como están un saludo bien fuerte de parte de Memo El día de hoy les traigo el mazo de Bramaluna Esta es una versión variante del Turbo Bramaluna El cual se ha estado utilizando bastante dentro del meta En teoría es la versión más eficiente, más eficaz para utilizar este mazo Muchos se estarán preguntando Oye Memo, acabo de hipotecar mi casa para comprar los Bramaluna ¿Por qué no sirven? ¿Por qué nadie llega a Top 4 en un torneo importante? ¿Por qué lo juego y no gano? Y tengo mi compa que me dijo que le metiera Darkrai Así de perdida está la gente Hay mucha gente jugándolo con Darkrai Hay mucha gente metiéndole un montón de cosas locas Pero afortunadamente el día de hoy llega un experto, un profesional Y claramente no soy yo El experto, el profesional es el bueno de Filipo Colamoria Aquí tienen su Twitter Él es un jugador experto de la élite, veterano Él lo que hizo con este mazo es increíble Él fue a un evento, un evento especial que fue en Utrecht Utrecht, Utrecht En el cual había más de 1100 participantes Y él quedó en el segundo lugar de este mazo ¿Cómo juega él esta versión? Bastante sencillo Vamos a utilizar 4 Ruari Moon Un Squakabili Vamos a utilizar 2 Moltres de Galar Un Greninja Radiante Morpico a una copia Y Mew a una copia Normalmente los Bramaluna X Utilizan entre 2 y 4 copias de Mew Y nada más una copia de Moltres He llegado a ver algunos con 2 Squakabili Y otros con Luminium Pero esta va a ser la cantidad que él utilizó Para arrasar en este torneo Él nos explica que la receta estándar Que suele utilizar las cápsulas Las pinches No, no son cápsulas Los tanques de energía No son tan buenos como pensamos Nosotros vamos a buscar algo Que se enfoque a nuestra estrategia Del tipo ofensivo Vamos a tratar de acelerarnos Lo más que se pueda No vamos a tratar de hacernos tanque Porque esto simplemente Hace que se bifurque la estrategia No queremos aguantar más Queremos rushear al oponente Queremos ganar rápido Queremos destrozarlo Entonces, ¿Cómo lo vamos a lograr? Jugando ofensivamente Así que vamos a limitar La cantidad de cartas Diseñadas hacia pasado Que no son ofensivas Por ejemplo Vitalidad de la Profesora Arbórea Se va a jugar a 2 copias En lugar de 4 Como se ha estado viendo en varios mazos Una copia de órdenes del jefe ¿Por qué? Porque vamos a llevar 4 captura pokemones El cual lanzas una moneda Y si cae cara Haces lo mismo que órdenes del jefe ¿Por qué jugaría este y no la otra? Porque muchas veces Quieres partidario para robar Concretar tu estrategia Y capturador de pokemon Lo puedes traer desde la pokeparada Hasta como utilizarla Al mismo tiempo que utilizas Una vitalidad de Profesora Arbórea O un investigador de Profesor Así que una copia de órdenes del jefe Yo creo que es lo indicado Y es lo que lleva la receta Yono a una copia 4 copias de pase de batalla VIP Ultra bola a 3 copias 3 copias de refuerzo oscuro Para cargar nuestras energías Vasija terrestre Para que las energías no falten Vamos a utilizar Carrito de cambio a 2 copias Interruptor de energía a 4 copias Jotas de expedición a 4 copias Vamos a utilizar también Lo que viene siendo el juez A una copia Piedra de sello forestal a una copia 4 pokeparadas Mis amigos Investigación de profesores A 2 copias 4 copias de captura pokemon Una copia de blog de amigos Y 10 energías En proporción de 8 y 2 ¿Por qué? Porque muchas veces No sé si ustedes se han dado cuenta Vitalidad de la Profesora Arbórea Te permite cargar a un pokemon Dos pokemones del pasado Con energía Pero no dice que sea energía oscuridad Así que tú puedes cargar ¿Qué? Con energías de tipo planta Mi hermanito Entonces si cargas con energía De tipo planta De tipo agua Si pones energías aquí De tipo agua Cómodamente Las puedes intercambiar Con interruptor de energía Y ponerlas en greninja Ponerle una de tu mano Y una energía oscuridad Y pegar a la banca Si se dan cuenta Aquí no jugamos Manafi Porque lo que queremos es Hacer daño No nos preocupa recibirlo Porque rápidamente Podemos gastar recursos Como locos Y volver a Entrar a la ofensiva Porque la idea es esa Tomar la ofensiva También Moltres de Galar Puede ponerse energía Y tú las puedes Traspasar a Bramaluna Lo cual es increíble La cantidad De combos Que tiene el mazo Es Simplemente Increíble ¿Por qué? Porque Te permite Mover energías Te permite Robar mucho Utilizar muchos objetos ¿No? Yo digo que está muy bien Es una versión No mejorada Pero sí Este Evolucionada De La versión De Ruaring Moon X Entonces Pues es cuestión De que la prueben ¿No? Y me digan Oye Pues si está buena ¿No? Oye Pues está Ahora sí que te pasaste ¿No? Porque Yo la jugué Y Y perdí ¿No? También hay que Hay que entender Que En las manos De un Mortal Como yo Pues también Cualquier mazo Es malo ¿No? Pero este mazo Fue diseñado Por Un verdadero Experto En la materia Vamos a poner Los dos Ruaring Moon De una vez Ustedes Este Tienen la idea De De algún mazo Que les guste No se les olvide Estaríamos encantados De leerlo En los comentarios Vamos a encontrar Un Chari Un Chari Char Ok Un Charizard Que abrió Con dos pases VIP Que bonito mazo 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 Vamos, primero a sacar los pokémones base que vamos a utilizar. Si yo voy a atacar, voy a jugar a Mew. Si no voy a atacar, voy a agarrar a Morpito. Yo creo que voy a jugar yo no. Yo creo que va a ser este. Está muy feo, ¿eh? Hay una jugada muy avanzada. Hay una jugada muy avanzada, amigos. Que me gustaría intentar. Vamos a quitarle la mano. Porque robó demasiado con Rotom, ¿no? Hay una jugada muy avanzada que me gustaría intentar. A ver. No, 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 no. La vi una vez y me gustó mucho. Necesito un carrito de cambio. Y una carta que me permita poner una energía. ¿Qué pokémon utilizaría aquí? En esta situación. Yo creo que Mew, ¿no? No, yo creo que es esto. Moltres de Galar me permitiría. Poner directamente esto aquí. Recuperar con alas incendiarias la energía. Moverla hacia Morpico. Vamos a tirar la mano y robar. ¿Necesito un carrito de cambio? ¿Necesito un carrito de cambio? No, no, no. Ni tampoco la piedra de sello forestal. Necesito quitar a este. Me dejó un poquito triste. Porque si pegaba aquí con Morpico le pegaba 70. Dejaba un pokémon de un premio. Y podía pasarle las energías a un Roaring Moon. Lo único que me hizo falta era tener al Morpico acá adelante. Solo lo logro aquí con el carrito. Dejar a Roaring Moon aquí es muy malo. Ya no hay nada que pueda hacer, ¿verdad? Simplemente me quedé... Me quedé estancado. No. Ya me hizo el Charizard. Si le pega aquí este Roaring Moon ya no me sirve. Ya no me sirve. Si yo le podía dejar fuera de combate a este Charmander igual me hacía el Charizard con el otro. Porque esta mano de dos caramelos raros. O sea, dos caramelos raros, Pidgeot y Charizard. Esa mano se la dio mi... O sea, la dio mi Yono. O sea, yo le... Yo le... Le di una mano con dos caramelos raros, Pidgeot y Charizard. Salió peor, ¿no? O sea, no tuvo que hacer absolutamente nada. Ya no me puede hacer... Ok. Está difícil. No seas mamón. O sea, con... Una mano de seis cartas. What the... Hell. Oh, Dios. Qué pedo, men. Con esta gente demente. No puedo tirar ese ruarín Necesito mi carrito, man Prácticamente No puedo tirar ese ruarín Impresionante, man Nunca robé un carrito de cambio, man Y esto lo vamos a sufrir, eh Si a gastar todos estos recursos Por no ser capaz de cambiar un running moon Lo vamos a sufrir en un rato, eh ¿Por qué? Porque yo le he puesto fuera de combate Robo dos premios Él va a ir por un órdenes del jefe Con el Pidgeot o con el V-Star Me va a dejar fuera de combate A este Me va a hacer un órdenes del jefe a running moon Porque yo voy a perder En estos dos Voy a perder cuatro premios Recuerden que pega 180 Pero pega 240 Suficiente para vencer a running moon No hay mucho que hacer, man Hacen seis cartas Le di Dos caramelos raros Pidgeot Te hecharon un Charizard Está jodido Anda lento el juego Creo que anda lento el juego Yo pongo este Él me va Me va a hacer Con esto va a ir por órdenes del jefe Ah, que con su suerte Pues yo creo que ya la debe tener Va a ir por órdenes del jefe Me va a hacer órdenes del jefe a este Me lo deja fuera de combate de un golpe Entonces pierdo ¿Por qué? Porque me va a hacer un Charizard con esto No puedo hacer nada Aspiradora Eso lo hizo por payaso nada más Bueno, está bien Ahí está, órdenes del jefe A ver, por esto me lo pone enfrente Es que me hizo dos Charizard Y un Pidgeot en un turno, man O sea, no hay forma de que yo me recupere Por el turno El turno perdí Un turno prácticamente Aquí yo soy capaz de De cargar otro Running Moon Con esta mano Pero es que Ya no puedo recuperar Y aquí ya no nos vamos a recuperar Él va a hacer un Charizard aquí Y lo único que me queda, men Que no sea capaz de hacer un Charizard O no Es que ya no me sirve Es que ya no me sirve Ese es el Snowball que tiene un Charizard Solo necesitan tantita suerte Ahí está el carrito, men Si ese carrito me hubiera salido antes Tengan por seguro que ganamos Ganábamos Problema Energías en el mazo Y no hay Tendría que ir por Algo que me permiten Por una energía Vieron los dos carritos Siempre en esas diez cartas que quedaban Estaban los dos carritos Hasta esta partida Si tuvimos suerte de perro Y el vato tuvo muy buena suerte Aún así Déjenme decirles Que el mazo no está mal Ahora Él Con estas cuatro cartas que le di Si tiene la capacidad De hacerme otro Charizard Perdimos Porque No creo que tenga una doble incolor En el deck La verdad Si me puede hacer un Charizard Ahí están las dos energías Que me faltaban Les digo que pinche suerte ¿No? Está bien, está bien, está bien Pero como pueden ver No está mal el mazo Así que digas Muy mal No está No lo puedo creer No me pudo hacer Un tercer Charizard Era la única Forma Pero es que yo Con la suerte Que tenía Yo dije Me va a hacer otro Charizard Pero mira Funcionó Logramos dejarlo sin recursos Porque Roaring Moon Es el mejor mazo del mundo Bueno Ya hablando el serio El mazo Se los voy a dejar la copia En la descripción La pregunta es ¿Vale la pena? Gente Si, vale la pena El mazo está Padrísimo El mazo está Muy padre Yo se los recomiendo Mucho Tiene Es la mejor versión De Roaring Moon Muy probablemente Se van a divertir mucho Con él Es un mazo rápido Es bueno para prender No es tan caro Yo creo que es razonable En este momento Y pues tiene su Tiene su chiste Si a ustedes les gustó No se los olviden Compartir Dejar su like Les mando un abrazo Y un besote Un gracias bien fuerte A Filipo Que tiene El que diseñó este mazo Esta versión Y bueno Pues nos estamos viendo Sería todo por parte de Memo Les mando un abrazo bien fuerte Y nos vemos Hasta luego Adiós Adiós